Sentada sobre sus piernas, la puneña teje el tiempo Y en su trama de recuerdo, desovilla el sol la rueca La tristeza y el olvido, girando va su simpleza Las agujas y las manos, peregrinas de silencio Mis achicó de la urdimbre, surca senderos de piedra Procesión que va por dentro, como un rezo en cada hebra Tejedora, tejedora, abrígame los desvelos Con un picote de cielo, con un reboso de viento Estéjeme una esperanza de tu madeja de sueños Desde el vellón a la lana, hay un camino sin tiempo Hilo por hilo se trenzan, las historias y los días Girando el mismo destino, que la buisca de la vida Colgadita en el telar, tiene su caja coplera Después de enflorar la hacienda, la alegría la despierta Y se teje un carnaval, con la trama de su ausencia Tejedora, tejedora, abrígame los desvelos Con un picote de viento, con un reboso de cielo Destéjeme una esperanza de tu madeja de sueños De tu madeja de sueños El rezo en losough cojones El rezo en los años Los caras di via norte Ter perfectos De la muerte El rezo en las manos Gracias.